No ha comenzado la novela y ya yo tengo mi favorita. Vuelve a mí, sí, William Lenny, vuelve a mí, vuelve a mí, Samadhi también. Y hoy nos acompaña Geraldine Alván, un aplauso para ella. Ella forma parte de la superproducción de Telemundo, en donde interpretas a la hermana menor de la protagonista, o sea, de Samadhi. Y me cuentan que Consuelito se las trae, mi hijita. Bienvenida a la mesa caliente. Muchas gracias, gracias por recibirme, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Y emocionada claramente de hablar de este increíble proyecto que estamos haciendo. Y mañana hay una gran noticia que nos va a dar. Mañana tenemos una noticia, pero tiene que estar al pendiente de las redes sociales. Que nos van a traer a William Lenny, ¿no será que lo van a traer aquí? No lo sé. Ay, ojalá. Pues mañana es su cumpleaños, mañana es su cumpleaños. Ya, sí, mañana. Y pasado el mío. Oye, y que trabaja con Rodolfo Salas también, un guapísimo que lo vamos a poder ver en la pantalla. No solo trabaja con él. Es su pareja. En la vida real. No, 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 no. No, 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 no. Ay, yo pensé que era la vida real. No, 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 no. Y tiene dos hijos preciosos. ¿Quién es Consuelo García? Ok, Consuelo García es la hermana de Nuria, que es nuestra protagonista, somada y sondejas. Y la verdad es que tenemos una relación preciosa, pero mi personaje es un poquito caprichosa. O sea, miren, por ahí la pueden ver. Es un poquito caprichosa. Ella no ha dejado de ser una niña, una niña que necesita honor. Miren, qué mal me lo estoy pasando ahí con mi Rodolfo hermoso. Y se veía si es autorizado. Completamente autorizado. Todo el mundo lo autorizó. Pero la verdad es que ha sido increíble porque este personaje toca distintos temas. Dentro de ellos también el abuso emocional. Y es algo muy importante porque, bueno, nosotros sabemos por todo lo que está pasando el mundo en general, sobre todo las mujeres. Exacto. Que hemos sido reprimidas en muchos sentidos. Y obviamente hay muchas personas que están como muy agradecidas de que estas historias se toquen en la tele porque así pueden ellas sentirse identificadas y pedir ayuda, que es lo más importante.